AMLO admite que hay por lo menos 94 mil personas desaparecidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en México existen por lo menos 94 mil personas desaparecidas tras el rechazo del censo que realizó su gobierno. También reiteró que no se borrará ningún registro y aseguró que se verificarán los casos localizados en el censo de su gobierno. Que ya los estemos borrando, no se está borrando ni a ellos, a ninguno. Porque, a ver, ¿cómo podríamos hablar de una transformación, de un cambio? Si mentimos, si manipulamos información, si maquillamos cifras. Además, cuando se trata de seres humanos desaparecidos, cuando se trata del dolor de familiares, que andan buscando a sus seres queridos, pues todo esto es explicable.